Un caso de éxito se presentó ante un menor de edad, quien tendrá la posibilidad de volver a su vida cotidiana gracias al arduo trabajo del personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Todo inició cuando los doctores de uno de los centros de salud del IMSS en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, llevaron a cabo una cirugía de reimplante del brazo izquierdo a un niño de seis años, el cual resultó amputado al ingresar su extremidad en la lavadora. El proceso quirúrgico se efectuó en la unidad médica de alta especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 y contó con una duración estimada de 10 horas, logrando el éxito rotundo en el reimplante. Un grupo multidisciplinario se encarga de examinar de forma permanente al paciente con el fin de que se cumpla el tratamiento postoperatorio y se brinde atención inmediata en caso de registrarse algún percance, poniendo énfasis en la disminución de riesgos por rechazo. El incidente se presentó el 29 de julio cuando el pequeño metió la mano en la lavadora de su hogar, mientras ésta se encontraba en funcionamiento. El niño fue enviado de forma inmediata al Seguro Social por paramédicos de la Cruz Roja que trabajaron inmediatamente, recuperando la extremidad y colocándola en hielo para evitar la pérdida. Los doctores estabilizaron al niño, realizaron algunos análisis de rutina y verificaron las condiciones del brazo, situación por la que decidieron reimplantarlo en el menor de edad. Lo anterior es muestra de que el sector salud está al tanto de las emergencias y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Fotografía, Twitter con información de Excelsior, ABC y El Norte anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments